Duelale a quien le duela Por supuesto que les voy a explicar por qué en la familia multiservice todo es posible Pero primero, que nos lo diga Max Max, hey, ¿dónde estás Max? ¿Alguien ha visto a Max? ¿Lo tenemos o no tenemos Max? ¿Vino o no vino? Vino Bueno, dale Max, que lo diga Max Somos la familia multiservice y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados Que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso Además tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street Recuerda que con la familia multiservice todo es posible Señores, ¿y por qué? Porque todo es posible, ¿ah? Epa, lo de la camioneta y el carro cero kilómetros está carteluda la oferta Miren, todo es posible porque puedes realizar tus taxes con previa cita u online Podemos ayudarte a comprar tu primera casa, cambiar tu carro y planear las vacaciones que te mereces Cuando recibes el mayor reembolso que la ley te permite También aseguramos tu casa, tu carro y tu salud Te asesoramos y aseguramos traer a tu ser querido desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití Ya que contamos con un extraordinario equipo que te agiliza y tramita el parol humanitario Puedes tramitar tu residencia, ciudadanía y peticiones familiares Y también tienes la oportunidad de ganar un carro o una camioneta cero millas Ahí está el número telefónico 305-990-8220 Y la dirección 9544 Southwest en la 40 Street Esa es B-Road La 40 Street, 9544 Southwest 305-990-8220 Con la familia multiservice Todo es posible Sí, como dijo Max Sí, señores Préstenme mucha atención Voy a exponer a ustedes a un tuit de nuestra querida colega Idania Chirinos Muy querida en esta casa Vamos a ver Ajá ¿Qué nos puso Idania Chirinos? Ponte tu turbante, camarita Ponte tu turbante ¿Cómo te verás tú con turbante, Google Boy? Muy bien Muy bien, ¿verdad? Idania Chirinos dice ¿En serio, senadora Córdoba? ¿Ah? ¿En serio? ¿En serio usted quiere que los colombianos tengan el nivel de satisfacción que a su juicio tienen los venezolanos? ¡Qué lindo deseo! Eso es lo que se llama, ¿ah? Mal parirle un deseo a los colombianos Mal parirle un deseo a los colombianos Según la senadora, en el país vecino, todos pueden ir al médico Todos pueden satisfacer sus necesidades en dinero o en comida ¿De qué Venezuela hablará piedad? Córdoba, dice Idania Se molesta Seguramente no será de esa que usted y yo conocemos De esa Venezuela que expulsó a más de 7 millones de sus nacionales que huyeron Para buscar sustento para su familia Mejores condiciones de vida, salud y seguridad Por cierto, casi 3 millones de esa diáspora Hoy vive en suelo colombiano ¿Será porque allí lo pasan peor? ¿Esa Venezuela es la que piedad Córdoba desea para los colombianos? Se lo pregunta Ya molesta ella, me la imagino Esa fue su respuesta cuando se le entrevistó para la revista Semana Cortesía de Semana y de la publicación de Idania Chirinos Dejamos esta respuesta que es de antología Dale play, papa, dale play ¿Usted quisiera ver un régimen como el de Venezuela en Colombia? Somos muy distintos en términos de lo que significa el Estado y el gobierno ¿Qué me gustaría a mí? Que pudiéramos tener un nivel de satisfacción de necesidades como la que tienen allá Allá cualquier persona puede ir donde el médico Allá la educación es gratuita Allá, por ejemplo, compensan a la gente que no tiene, por ejemplo, comida A la gente le llegan a través de las acciones comunales que no se llama así Pero a través de esas juntas administradoras La gente tiene la capacidad de recibir los recursos en especie o en dinero Para solventar las necesidades ¿Usted quisiera ver un régimen como el de Venezuela en Colombia? ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Y ustedes dirán, ¿por qué Miguel Ángel nos hizo esto el día de hoy? De habernos causado estas náuseas con la senadora de Colombia Piedad Córdoba De cualquier forma, se supone que debe haber sonado la registradora ¿Por qué estas cosas no son gratuitas? No, 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 no Independientemente de que ella diga Que no ha habido manera de comprobarle Que ella se haya enriquecido ilícitamente Y que ahora diga que no fue ella la que trajo a Venezuela A Alex Saab No, 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 no Miren ustedes, de Impacto Venezuela esta publicación De lejito, Piedad Córdoba admite que conoce a Alex Saab Pero no tuvieron relación de negocios No aclares que oscureces Sí, y límpiate el sudor Qué riñones haber dicho lo que dijiste Por eso te reventó Itania Chirinos Afirmó que cuando conoció al empresario ya estaba metido en el gobierno venezolano La senadora colombiana Piedad Córdoba aseguró que jamás tuvo una relación de negocios Con Alex Saab Acusado en Estados Unidos de presunto lavado de dinero Córdoba dijo que hasta el momento no ha habido pruebas Que confirmen que recibió supuestas comisiones del empresario colombiano Para facilitarle la entrada al gobierno venezolano Y dijo Piedad Córdoba que sí que tiene una lista de supuestos empresarios de derecha Porque la vida de estos truanes siempre los lleva a hablar de una presunta lucha entre izquierdas y derechas Que unos empresarios de derecha que sí estaban teniendo negocios con Alex Saab Lo cierto es que la jueza que le causa dolores de cabeza, se apellida Lombana Le dio un revés en estos días a la justicia colombiana La revolcó a quien quiere que los colombianos corran la desgraciada suerte de los venezolanos Piedad Córdoba Porque quería que se desestimara la causa que se llama ¿Cómo es que se llama? La FARC política, la narcopolítica ¿Cómo es la cosa? Tu Álvaro, hermano Córdoba ya fue extraditado por narcotráfico ¿Y tú qué? Porque una de las cosas que se le ha señalado es que en las liberaciones Donde dice ella que fue en lo único que trabajó de los secuestrados por la FARC Ella cobraba Vamos a ver qué dice El futuro que no sea el futuro desgraciado que ella desea para sus hermanos colombianos Llegamos al final, amigas y amigos Antes les hablo de Aguacate Express Sí, señores, Aguacate Express En Aguacate Express envía más y paga menos 305-988-1789 en nuestro sitio en internet Arroba Aguacate Express Realizamos envíos a toda Venezuela con puntualidad Salidas marítimas y aéreas todas las semanas Servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey Además de las principales zonas del este de los Estados Unidos Para una entrega segura y oportuna Casilleros para que realicen sus compras con facilidad Y recuerden que en Aguacate Express tus intereses son nuestras prioridades 305-988-1789 Aguacate Express Envía más y paga menos Se acabó lo que se daba el día de hoy Si algo de lo que dijimos aquí los angustió Respiren profundo y Pásenla bien El único que dijo pasenla bien fue Google Boy Eso no puede ser muchachos Respiren profundo y Pásenla bien Se sumaron como dos más Respiren profundo y Pásenla bien Ah pero no se molesten tampoco hasta mañana No se les puede decir nada Este programa fue presentado por Easy Car Entras caminando y sales manejando La familia multiservice Todo es posible con la familia Mayority ahorra, envía y habla Mayority la banca móvil Todo en uno para latinos Justy Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Doral Duélale a quien duela Duélale a quien duela Más y paga menos Tienda virtual de EBTV para ti